Bueno, Charlie, juntos de nuevo, luego de la mufada de la semana pasada, nuevamente te pido perdón. Sé que ya me perdonaste, ¿no? Hemos tenido conversaciones muy profundas. Tendrán que perdonar, eso sí, los chicos de Team Frozen Knives a los jugadores de Team Exilium Hunters para darle algunos puntitos, ¿no? Porque en el caso de perder ya quedarían 0-6. 0-6 dentro del marcador, en el caso de perder durante las dos jornadas. Así que tienen que darlo absolutamente todo en la grieta del invocador. Les decíamos mucha suerte a ambas escuadras, pero todo empieza aquí, Charlie, dentro del draft. Empiezan los bloqueos por parte de los chicos de Team Exilium Hunters. Bloqueos habituales, bloqueos que ya se veían venir. Evidentemente, el bloqueo hacia Aatrox y también hacia Sejuani seguramente para contrarrestar una de las selecciones que más confort le da chinguita. Sí, no solo eso, sino que también vemos ese bloqueo de Aatrox. A lo mejor podemos ver incluso más adelante un Gragas, ¿no? Pensarán jugar Gragas, los chicos de Exilium Hunters. Dos bloqueos que siempre hemos visto a lo largo de la competencia, tanto el Pantheon como también este Olaf. Hay cosas incluso que están abiertas, dependiendo del último bloqueo de TFK. En este caso es Alistar. Quieren castigar todo aquello que intente entrarles a lo mejor. Bueno, es el Alistar de Anchor, ¿no? Recordemos que también es una muy buena selección para él. Que no ha rendido tantos frutos. Y como tú dices, creo que esta es una opción de envidado-muerte para Exilium Hunters. Hemos visto prioridad en los drafts de Golden que suelen utilizar mucho a la Kai'Sa First Week. Que comentando con Jujo el fin de semana, me decía que no le gustaba para nada esta Kai'Sa First Week. Porque realmente no tiene como una... ¿Cómo decirlo? Kai'Sa por lo general es una opción en donde... Pues según como le veía Jujo. Era una opción en donde él se había forzado prácticamente a piquearla. O sea, no es una selección que le transmita mucha confianza en Denerlen First Week. Responde en este caso Tefica con Camille y Galio. Un combo bastante factible. Recordemos que el Galio puede ser flex. Puede ser tanto carril central como carril inferior. Está Camille que puede ir para Darkin. Kantoshi que en esta ocasión lo hemos visto con jugar en Wixite. En este caso en carril superior. Ya tiene pues esta línea prioritaria por lo menos desde mi punto de vista. La Camille. ¿Tienes juego para Renekton? ¿Vale disponible aún el Gragas en mi opinión? Porque pues por algo tienes este Aatrox denegado. No solo por el Gragas también. Sino también porque Darkin es muy conocido por utilizar esta selección del Aatrox. Rel aparece. Rel junto con el Renek. Una buena intervención. Junto con también el susten que puede generar la Seraphine de por medio. Para finalizar ¿qué va a mostrar? Jungla. ¿Ok? Jungla, tercer pick. ¿Vale? Para lado rojo de TFK. Con Lilia. Alto tempo en este caso. Y que bueno. Ya con esta selección junto con el Galio. Tienes bastante control de masas. Tienes una compu interesante. En cuanto a que el Galio te puede apoyar. Te puede aportar bastante. Depende mucho de lo que busque precisamente TFK. Con este Galio. Si ya sea de carril central o carril inferior. ¿No? Como soporte a lo mejor con Lio. ¿No? Se va también Taliyah. Taliyah. Otra de las selecciones que solemos verla. Incluso pues en panoramas mucho más internacionales. Como en primera ronda. Del lado azul incluso. Aquí desaparece en segunda rotación. No se sabe cuál será precisamente la jungla para ellos. Satis ha mostrado pues primeramente a Taliyah también. Samira que se va. Bueno una Samira que es mejor. Es muy. Va mucho mejor con campeones que te generan bastante aturdimiento. Que te pueden facilitar ese hecho de acercarte y generar bastante daño. Bueno Charlie en el chat nos piden que le demos sazón. ¿No? Que le metamos picante a esta fase de selección y bloqueo de campeones. Pero yo creo que el picante está dentro de la misma partida. ¿No? Se enfrentan algunos ex miembros de TFK. La composición. El roster con el que lograron ascender. Y bueno realmente se notaban ahí las discordias entre los equipos. No por parte de los chicos de TFK. Pero sí por algunos de los integrantes de Team Exilium Hunters. Y bueno tenemos una selección que podría ser interesante para el carril central. Hay que recordarlo Charlie. Murillo está un poco más orientado a las selecciones que son un poco más explosivas. Y estábamos hablando. Estábamos comentando que lo que necesitaba justamente la escuadra de Team Exilium Hunters. Era proponer. Era un plan de juego. Y esto parece un plan de juego. Tener a una serafín, tener una reel dentro del parche 11.2 en la composición. Pero siento que es arriesgarse un poco. No habíamos visto a la escuadra de Team Exilium Hunters jugando de esa manera. Y puede ser muy arriesgado. Especialmente por lo que propone la escuadra de Team Frozen Lives. Afelius está abierto. Bueno, TFK decide optar por esta Kai'Sa. El problema es que tienes a Afelius abierto. La serafín incluso puedes flexiarla en mi opinión. Sin embargo, bueno, depende también de lo que quieran hacer, ¿no? Con esto va a ser esta Rexha y una Rexha Ibratiss. Ok. Creo que incluso este pick de Rexha puede ser mucho mejor para lo que quiera. En este caso Exilium Hunters, ¿no? Con respecto a sacar información. Incluso tener un poquito más controlado a Chinguita, a lo mejor, con esta Lilia. Pero el panorama es este, ¿no? ¿Cuál será ese? Ok. Set. Recordemos que Murillo también es muy jugador de este set. Puff. Y al parecer tendremos en la botlane. Sí, va a ser serafín. Y rel botlane. Ok, interesante. Muy curioso este giro de los acontecimientos. Y aparte una Diana. Diana para Gus que, bueno, se cierra el draft. No tendremos ni a Félix ni tampoco el Thresh, que es otra de esas botlane que se han visto constantemente. Aquí hay algo, al parecer, practicado de por medio. Recordemos, Murillo ha tenido muy buenas participaciones. De hecho, en 2019. El Pentakill. 2017, Charlie. Liga Regional de Colombia. Sí. El Pentakill de Murillo. Pero bueno. A ver, solo Army Gaming, Charlie. Hablemos de historia. Hablemos del Pentakill que se anotó Murillo con un sede en una final. Hay que decirlo. Es uno de los mejores jugadores que hemos tenido. De ser definitivamente es un gran jugador. Pero sinceramente la composición me sabe un poco a no sé qué estamos haciendo. Vamos a ver qué tal sale. Y bueno. Vamos a ver cómo responden también los chicos de la escuadra de Team Frozen Knives. Creo que es una escuadra mucho más orientada al meta. Creo que es una escuadra que, bueno, realmente podría proponer más dentro de la partida. Eso sí, hay que reconocer que los chicos de Team Exilium Hunters que están proponiendo pueden llegar a conseguir la victoria a partir de este tipo de composiciones. Pero es extremadamente arriesgado. Este es un todo o nada, Charlie. Y en estos momentos de la liga, especialmente cuando los chicos de la escuadra de Team Exilium Hunters se encuentran en una racha de cuatro derrotas. Pues bueno. La improvisación creo que no es el factor más conveniente para tratar de escalar algunos puntos en estos momentos. Sí, como te comentaba, en cierto momento Murillo, precisamente en 2019 en Gold me refiero, compró un reto y era que quería solearse a todos los mids de la competición. De hecho, lo logró, ¿sí? Eso como estratagema personal, por así decirlo. Quien nos comentaba, y sí, lo logró. Por eso me recuerdo a este set por parte de Murillo, el Pentacle 2017. Pues, Nick, tú sabes que la unidad cambia que hace siglos, hace años. Aquí en mi corazón, como toda la audiencia, como todo el mundo que está comentando en Twitch, que está también tuiteando con el hashtag Golden por el EVP, y como nuestros grandes compañeros como Lenore y Cantor, que van a estar en la grieta del invocador, como Serafín, dándole voz a esta partida. Así que, vamos con ellos, Charlie. ¡Vámonos! Gracias, Nick. Gracias, Charlie. ¡Bienvenidos a la primera partida de esta jornada número 5! Se enfrenta Exilium Hunters en contra de Team Frozen Knives. Ahí vemos también las estadísticas de cómo han ganado de lado y lado. 66.7 para Frozen Knives. Y los chicos de Exilium Hunters, que con ese 0-4, Lenito, las cosas bastante claras. ¡Acomódense, señores, porque venimos a ver una gran partida! ¡Bienvenidos a la jornada 5, Lenore, en esto que ya comienza! Me parece interesante el intercambio de daños. Al menos la Serafín en la calle inferior se ha visto bastante en competitivo. El tema es que, claro, si vas a optar por una calle central de mucho daño, necesitas igual equiparar en algún momento, a pesar de que igual es una Serafín que busca un poco más el tema de la utilidad. Estaría interesante ver cómo se alinean estas fichas para el rompecabezas de Team Exilium Hunters en un momento crítico en el que tienen que darlo todo por conseguir al menos una victoria. Aquí comienzan las acciones y ahí estábamos viendo también, por supuesto, cómo quedaron las cosas en cuanto a las votaciones en redes de lado y lado. 62% para TFK, 38% para Exilium Hunters. Y estoy revisando las votaciones en las predicciones en el chat, Lenore. 68% para TFK, 32% para Exilium Hunters. Parece que con los cambios todavía no le creen a las cuadras de los cazadores, Lenito. Uf, es que igual es complicado. Yo, si te soy sincera, esperaba ver el regreso de un grande, que para mí es un grande como Feeling God, con una selección un poco más, tal vez, playmaker, que le permitiese brillar como lo conocimos en su momento. Obviamente la Vayne no la va a traer a una partida como esta, pero tal vez se entiende un poco la situación. Es un jugador que tiene mucho potencial como tirador. Ya conocimos, bueno, hasta dónde pueden llegar a sus alcances y creo que es muy bonito tenerlo de regreso en la Golden League. Vamos a ver también ese duelo hacia el carril superior. Darkin en contra de Kandotschi, que vuelve también a la grieta del invocador. Ahora con este Renekton. Por ahora pelea de cachetada, Lenito, nada más que decir. Vamos a ver porque pueden sacarle muy buena rentabilidad, si así lo decide Darkin, a esta misma Camille, para poder ejercer presión dividida, si lo dejan, ¿no? Por supuesto. Y ahora me parece un poco curioso también, Lenito, que Darkin no decide llevar destello porque sabemos que puede escapar muy bien con los ganchos y, bueno, decide ir a por todo con esa ignición. Creo que puede estar tranquilo. Es decir, generalmente Camille se está jugando mucho en meta, pero suele ser muy castigada cuando tiene selecciones de la jungla que pueden llegar a tener, bueno, mucha capacidad de emboscada. Creo que aunque Rexha y se encuentra dentro de este grupo de jungleros, el tema es que no suele ser tenisidente como un Pantheon o una Talilla, que son generalmente las selecciones que más problema te ponen de frente. Así que no veo tanto problema, digamos, por ahora. Esperemos a ver si logren realmente sacarle provecho al hecho de que no tenga su destello. Viene Atiz en contra del chinguita, le quiere sacar los rocosos. Comenzaba la presión en la jungla rival, el chinguita que sabe que no puede pelear por el momento ese uno para uno, así que decide pasar de ello. Y, bueno, Atiz llegando a la jungla enemiga para poder castigar la rotación ahora por parte de Ancora en contra de Guskes. El carro central, sin embargo, no lograba conectar. Cuidado, Lenito, porque ahora también se giraba Guske. Esta Diana donde llegue a escalar, te lo cuento también, Lenor. Y, bueno, vamos a ver también cómo le va al set de Murillo. Varios, varios jugadores estrenándose en la Golden. Tendremos por lo menos en esta primera partida. Cero por cero de momento el asunto, Lenor. El primer dragón que será dragón de las montañas. Veremos entonces qué va a pasar. Cuidado hacia el carril central porque parece que quieren llegar. Totalmente. Hay un tema aquí y es que de pronto si hay alguien que tal vez es nuevo dentro de la competencia o se está sumando recién a la Golden League, le podrá tal vez extrañar ver una selección como ser en la calle central. Ya lo habían mencionado a mis compañeros, pero pues vale la pena por si recién se están juntando. Murillo es un jugador que se caracteriza mucho por este tipo de selecciones. Tal vez un poco más de solo queue como el set. También lo hemos visto con selecciones, digamos, mucho más agresivas. Es un jugador versátil, ¿no? Y por eso en este momento tiene un pocket pit con el que la verdad ha hecho un excelente trabajo en tiempos pasados de competencia. Veremos qué va a suceder. Ahí leemos a Camilo Soca que le mandamos también un abrazo inmenso. Ex compañero también de nosotros aquí en LBP. Y bueno, ahí lo tenemos. Está muy contento también, por supuesto, con el saludo que le mandó Juanma. Un abrazo inmenso para Soquita que está por ahí también muy pendiente de la competencia. Vamos a ver qué va a pasar porque por ahora cero por cero Lenor. Llegaba el chinguit hacia el carril central. Se mantenía fuera del foco de visión de Murillo. Por ahora parece que no pasa absolutamente nada más. Lenito, intercambio de súbditos prácticamente nulo. Apenas siete súbditos ya hacia el carril central. Nada de qué preocuparse por el momento para Guske. Vamos a ver cómo este Z también comienza a intentar llegar a esa línea de la parte de atrás en las peleas por equipos. Y cómo lo van a anular también los chicos de TFK. Eso es cierto. Finalmente creo que puede llegar a ser problemático teniendo una provocación de frente. Pero en todo caso, si logras escabullirte, deberías sacarle buen provecho justo a esta selección. Nos escribe también Crory. Oh no, Lenor y Charlie van por el mismo equipo. Ya sabemos qué significa eso. Les deseo lo mejor a Hunters. Espero que les guste el pastel. No, no. Hoy se rompen. Hoy se rompen las malas suertes, ¿no? Las malas vibras. Yo sé que Charlie se bañó ayer con Ruda. Yo puse incienso en mi casa. Eso me dijo. Ay, Charlie ahí haciendo el rito, ¿no? El rito. Bueno, a Crory, a Crory la verdad, lo sigo y soy fanático de lo que hace cuando está cubriendo la Golden. Ahí está. Un abrazo gigante para Dominica Arias apoyando al mejor equipo. Arroba Frozen Knives. Numeral Golden por LBP. Un abrazo gigantesco para ella y para toda la gente que está viendo la Golden el día de hoy. Todos los que vienen a apoyar a su equipo favorito, díganoslo. Con numeral Golden por LBP, Lenor. Porque estaremos muy atentos también a lo que nos ponen en cada uno de los tweets. Si quieren subir fotos, si tienen preguntas para Lenor, si tienen canciones para dedicarle a Charlie. Todo, 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 todo. Todo, absolutamente todo con el numeral Golden por LBP. Dragón. Ahora para los chicos de TFK le empiezan a dar prioridad al objetivo y saben muy bien que el jungla se encuentra muy lejos de ahí. Atis no aparece. Claro, y es que el tema es que hacia la calle inferior tampoco es que pueda sacar mucha rentabilidad. No hay nada más. Las condiciones de victoria son calle central y calle superior. Entonces, teniendo enfrente una Camille que no tiene destello, puede parecer relativamente sencillo tomar la decisión de ir jungla vertical hacia la calle superior y darle prioridad a alguna emboscada o a tratar de conseguir un poco más de agresividad por estos lares. El tema es que, bueno, intercambias el primer dragón. No es la gran cosa un dragón de las montañas, un extra en armadura y resistencia mágica que en realidad no va a favorecer prácticamente a casi ninguno de los integrantes del equipo de Team Frozen Knives. Depende qué tanta rentabilidad de nuevo pueda llegar a sacar Atis de esta decisión de jugar directamente hacia la topside, tomando la jungla vertical en un momento clave como este, en el que dentro de poco veremos una batalla clara hacia este primer heraldo de la partida. Bueno, vamos a ver qué va a suceder. Por ahora, siete minutos de partida. Las placas hacia el carril central no van a quedar en absolutamente nadie. Murillo, que se encargaba también de moverse hacia el río, ganando algo de visión también. El objetivo ya estaba tomado por parte de los chicos de TFK en este momento, Lenor. La diferencia de oro que no nos dice absolutamente nada porque apenas son 500 para el equipo azul. Y bueno, lo que tú decías, vamos a ver qué pasa en 20 segundos cuando aparezca el primer heraldo, porque ahí sí o sí tendrán que ir a pelearlo. Ninguno de los dos lo puede ceder. No, ninguno de los dos lo puede ceder, menos cuando es un objetivo que está regalando tanto Snowball durante este meta. Claro, ha sido así siempre, ¿no? Pero el tema de que a veces veamos campeones que puedan llegar a acelerarse tan fuertemente hace que el oro extra que puedas llegar a tomar las torretas o incluso la formación, la información, perdón, aparte que consigues al abrir calle central o al buscar otro tipo hacia alguna side lane, es muy fuerte. Sí, veremos entonces qué pasa, ¿eh? Veremos entonces qué pasa por ahora, que nos lo vayan diciendo también ahí en el chat. Las predicciones quedaron 71 y 29. 71 para TFK, 29 para los chicos del Tex. Así que bueno, vamos a ver por ahora el público va por TFK. Cuidado hacia el calle central porque también comenzaban a juntarse. Llegaba Lio, llegaba también el chinguita, llegaba la teleportación ahora por parte de ambos jugadores. ¡Cuidado, Lenor, porque aquí se prende la pelea! ¡Esto puede salir muy caro para ambos equipos! Gastan recursos, aguantan también bastante bien. Hay bastante sustain por parte de Kantoshi, que llegaba también con el Dominus. Lenor se calman las cosas, por poco se abría la caja de Pandora en el carril central. Pero por ahora continuamos 0 por 0 al minuto 9. 0 por 0 no pasó absolutamente nada más. A mí en realidad, si te estoy sincera, en parte lo que me preocupa es que con la cantidad de control que ya vimos que puede ofrecer el equipo de Team Frozen Knives, incluso con esta Camille en contra de Seth, puede llegar a ser complicado que en realidad encuentre las ventanas para poder ejercer castigo. Claro, en una situación de batalla por equipos que sería como el ideal, porque lo importante tal vez es conseguir un poco de visión ofensiva y buscar, cazar algún integrante del equipo de Team Frozen Knives, al cual puedas prácticamente explotar y de ahí ir a buscar algún objetivo o tratar de asediar alguna torreta. En batalla creo que puede llegar a ser muy complicado ver al 100% a este ser ejerciendo castigo. Y ese es uno de los mayores retos a los cuales tiene que enfrentarse el equipo de Team Exilium Hunters. Ahí pusieron un tuit con Charly como refisal. Bueno, pobre Charly, ¿eh? Pobre Charly. Yo estaría preocupado por ti, Lenito, también con esas predicciones. Si sigues yendo con Charly, no te va a ir para nada bien. Lenor, esto te lo he dicho desde siempre. Es que mi problema es que yo pongo la predicción y Charly la pone después que yo. Me toca revisar cuando Charly ya la tengo, cambiarla. Y si Charly la cambia ya es porque realmente lo que tiene contra mío es personal. Sí, total, total. Bueno, vamos a ver qué va a pasar ahora más adelante con las predicciones y con todo este rollo. Lenito, algunos subtítulos que ya le saca de ventaja. Murillo en el carril central al mismo busque hacia el carril inferior. Ventaja para Juanma. Mientras todo esto ocurre, está a ti diciendo. Uh, Friaraldo, gracias, me lo van a dejar. No hay visión por parte de los jugadores de TFK. No hay movimiento también por parte del junglo porque el chinguita se encuentra en los lobos. Así que de momento el timing es mejor para los jugadores de Tex porque van a sacar el objetivo. Y si lo lanzan antes del 14, Lenor, tendremos placas también para los chicos de Exilium Hunters. Esto continúa. Es cierto y se da también por el hecho de que la calle superior no le pertenece al equipo de Team Exilium Hunters. Claramente es como dividir el mapa al contrario, ¿sabes? Como si el río fuese la calle central y la calle superior perteneciese únicamente a un equipo desde la jungla y los objetivos que van a existir en este carril a medida que siga transcurriendo la partida. Al menos los dos que a un juego temprano se les puede sacar provecho que son ambos heraldos. Tenemos dragón de los océanos en 30 segundos. Este sí es un dragón importante a juego temprano incluso aunque no puedas llegar a acumularlos porque es un dragón que te otorga un poco más de sustain. Cuidado hacia el carril central. Llegaba también la entrada heroica ahora por parte del líder lo mandaban por los ailes. Sale atarcado y completamente quieto los dejaban los tres. Adiós, le decíamos a dos jugadores la sombra que caía también de Murillo. Y van a terminar por castigar ahora a Tiz. Se metieron en problemas, Lenito. Se metieron en problemas. Qué buena habilidad definitiva por parte del chinguita. Lenito, tres por cero. No hay nada absolutamente que hacer. Tres por cero para TFK. Lograban castigar en el carril central. Muy buen trabajo. La forma como se fuerza esa batalla por equipo me parece increíble. Justo aprovechando tal vez esos puntos débiles en los cuales el equipo de Team Exilium Hunters, a pesar de tener una composición con daño y control, no es un daño que pueda pegar desde una posición segura. No es un DPS fuerte que tú digas que te va a sacar literalmente la ventaja. No, es jugar a que Murillo puede reventar a uno de los jugadores del equipo contrario y luego poder pelear en una desventaja numérica clara, en la cual Cantos incluso puede llegar a tener un poco más de protagonismo junto con el tema del control y una posible definitiva por parte de Feeling. Son composiciones que en su ejecución suelen ser más complicadas y generalmente también estos puntos, digamos, difíciles suelen ser inconvenientes para la mayoría de los equipos. Total, tenemos la grieta elemental. Para que, por favor, no la ponga producción, Lenito, porque ahora tendremos grieta, grieta internal. Una barbaridad lo que se puede venir ahora también por la pelea por parte de esos dragones más adelante, grieta elemental, mi querida Lenor, grieta de los infiernos, ahora después de este minuto 12. Grieta ha traído a ustedes por Alcosto y Ekatronics. Recuerden visitar la zona gamer desde la comodidad de sus casas y si compran, Alcosto ofrece envíos a más de 600 municipios de toda Colombia para que compren sus portátiles y se pongan pilas para equiparse con lo mejor y jugar esta temporada 11 como se debe. Sí, total, total, que nos lo vayan contando también por ahí cuando vayan comprando sus cositas en la zona gamer. Mientras tanto, Lenor, cuidado, porque ahora se puede venir aquí la pelea. Tiz que va a terminar por castigar. Sí, la bonificación de color azul y, bueno, Lenito, esto continúa. 13 minutos y medio de partida. ¿Qué ves, qué ves, Lenor? ¿Cómo lo ves de lado y lado? Yo veo los chicos de TFK bastante fuertes, por lo menos en las peleas. Uy, cuidado aquí entonces. La curación por parte de Feeling God se pone de frente con la definitiva. Juanma, el destello, perfecto. Revienta las acumulaciones de plasma y termina tomando el asesinato en contra de esta serapina en la calle inferior. Y mira, se viene el heraldo hacia la calle superior golpeando las placas. Creo que están muy lejos. Exacto, el oro solo se lo termina otorgando a Tiz, que es quien tira el objetivo. Tantoshi no logra sacarle rentabilidad a este heraldo. Y eso es complicado, ¿sabes? Porque el oro en una Rek'Sai tampoco es que sea la gran cosa o pueda llegar a significar una diferencia lo suficientemente grande. Llegaba la limpieza de visión por parte de ambos soportes. Ahí estaba Ankor y estaba Lio. Ahora que, bueno, todo el mundo lo conoce como jungla. Hoy está rigiendo como soporte. Vamos a ver, porque de momento, pues, las cosas no le salen para nada mal, ¿no, Lenito? O sea, hasta el momento bastante bien. Tiene una eliminación. Tiene dos asistencias. Bueno, la participación en cuanto a eliminación es bastante amplia. Después de esa pelea por equipos que veíamos, ¿cómo llegaba también con esa entrada heroica y lograba castigar hasta el momento? Bueno, va pasando el examen Lio y Juanma. Sí, eso me tiene bastante sorprendida, si te estoy sincera. En teoría, el cambio de... Es más fácil hacer un cambio de rol de calle central, calle inferior, más o menos. Por ahí te mueves cuando estás en la botlane. Entiendes bastante bien cómo funciona la mecánica. Pero más allá de eso, puede llegar a ser complicado cuando se hace el reroll de tirador a soporte. Aquí lo está haciendo de maravilla. Juanma, justamente, y nos escribe Luis. Vamos, Hunters, ganen. Hashtagolden por el EVP. Es un meme. Es un meme. ¿Quién, Luis? No le digas así, ¿no? No le digas a Luis meme. No, no, no. Lenito, por favor. O sea, son los viewers de la Golden. ¿No le puedes decir meme a los viewers de la Golden? No, Luis. ¿Me perdonas? Se va a caer la torreta de carril superior. Primera torreta que cae en la partida a favor de los chicos de Exilium Hunters. Esto que comienza. 0 por 4 las cosas a favor de TFK. Y ahí está la Eldiot Killjoy. La mejor de la Golden por el EVP. Es la energía que le meten los casters. Qué lindo o qué linda, no sabemos Pero muchas gracias, muchas, muchas Muchísimas gracias por estar viendo la Golden Llegaba Juanma, se lanzaba Por todo a cantar En el inframundo, mandaban la serafín Adiós a Feeling Good Debut, 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 complicado por los chicos De Exilium, por el momento Murillo Y Feeling Good no brillan, cuidado acá Llegaba entonces Busque ejercer castigo junto con Los muchachos que tienen que reconocer, hombre Tantor, yo me siento Yo me siento con un ojo en la partida Con el otro ojo en el chat Con un ojo en la partida Con el otro en el chat, los clics más rápidos del oeste Cuidado acá Porque ahora tenemos el intercambio que intentaban montar Por ahí, estaban completamente Quietos, el chinguita nuevamente Conectando, Lenito Buen trabajo del chinguita, hasta el momento Me ha gustado lo que ha hecho el jungla De la escuadra de TFK, y bueno Parece que estaba ready para ya Debutar dentro de la liga sin ningún inconveniente De TFK, 5 por 0 Y parece que por ahora Los chicos de Exilium Hunters No despiertan, ya son 3 mil de oro A favor de la escuadra roja A ver Arroba Lenor 1 Y cada vez que Ve que tiene el voto igual A Charly ¿Quién invita a ese niño? Bueno, ahí lo tenemos Lenito, un abrazo gigante A los chicos de Lolco Y Lenito, aprende algo Por favor No votes igual que Charly No lo hagas Miren, Anchor, vienen todos los chicos Se agrupa al equipo de Team De Chilling Hunters En contra de Buske Que logras enganchar Pero es que ¿Qué está haciendo? Se pone en la mitad de la batalla Justo acaba de agruparlos a todos Y era la definitiva desde los cielos Buena definitiva por parte de De Chilling God Que los mantiene a raya Chinguita que se acerca No va a poder pegar Juanma también Tiene que retroceder Creo que se adelantó Demasiado Buske En tomar la decisión De ir de frente En contra de esta Diana Pero mira el daño Que está haciendo Juanma De Stalla y Anchor Justamente para tratar de ingresar En una situación clave Con Dragón de los Infiernos Arriba Y con un Tfk Que está bastante bien Chimita de Stalla Mal timing ahí Para poder atacar Sin embargo ahora Lograban conectar Ahí estaban los chicos de Tfk Que empezaban también En contra de el asedio Caía uno Y ahora empiezan a conectar En contra de Anchor Que intenta también escapar Sin embargo parece que no puede Asesinato doble Ahora para Darkin Se lanzaba hacia adelante Incluso gastaba el Ignite Lenore Ahí estaban los chicos de Tfk Respondiendo Ante lo que Bueno yo veo Que fue un error de Buske Como se metió ahí también No sé Creo que no No calculó bien La rotación por parte de su equipo Ahora Le sale bien Por el overextend Que marcaron ahí Los chicos de Tex Si eso es cierto Al final Tomaron esa decisión De hacer overextend Y les termina costando Un montón No era No era el momento La verdad Creo que ya tienen Una ventaja tal vez Clara El tema es que Antes de minuto 20 Igual se muere un personaje Es poco tiempo El que dura en el letargo Así que en cualquier momento Podría llegar Y reagruparse Buske Uy Ahí Bueno Los chicos dando su opinión Con el hashtag Volven por LVP Me gusta Quiero leerlos a todos No olviden tuitear Con hashtag Volven por LVP En Twitter Para que aparezcan En pantalla Así como Daniela DM Ojo 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 Juanma Castigando a Murillo Bastante fuerte Llegaba a Rel Llegaba a Ancor Atención porque viene Feeling Good Uy Lograban Castigar Antes de que escapara Juanma Sin embargo Ahora les cae Toda la caballería De TFK ¿Qué hace Ancor? ¿Qué está haciendo Por favor Lenito? Muy greedy Muy greedy Querer perseguir ahí A todo A todo A todo A Juanma Que lograba Desconectar Desenganchar Y finalmente Terminaban por morir En soporte rival Ahí está El pistoletazo De salida Para que los chicos De TFK Vayan a castigar De una vez El Heraldo Y yo la verdad Es que la toma De decisiones De TFK No la entiendo Lenor No la entiendo Lo que pasa Es que yo siento Que la composición Tampoco es que Tenga pies y cabeza Como para favorecerles Lo suficiente En un punto En el que si o si Tienes que buscar Batallas por equipo Para no quedarte a raya En contra de un Team Frozen Knives Que está cerca De sacarte el alma Que acaba de tomar Bueno Este objetivo También tan importante Justamente Es complicado Ahí es donde te planeas Bueno Feeling Destacaba por sus Elecciones agresivas Destacaba por como Lo hacía con tiradores Digamos más convencionales Tal vez tener mejores opciones Creo que en parte Eso también les está costando mucho Es una composición A la cual no le puedes sacar Tanta rentabilidad Que no te otorga Gran cosa Igual tienes que ver Como la juegas En la grieta del invocador Bueno Se están riendo por ahí Nuestros compañeros Seguramente están viendo El chat Que está La verdad Bastante encendido Y lo que te digo Lenito De momento Bueno Una partida Que parecía Que estaba nivelada Por menos en su comienzo Ya comienzan los chicos De TFK A responder bastante fuerte Y a escalar Con selecciones importantes Como Buske Como Juanma También Mira como conectan Ahora en contra de Cantoshi Sacaba el dominus Aguanta una barbaridad Lograba Buske Quitarse el agro Ay Lograba salvarse Y el chinguita Castigando Buen timing Por parte de ambos jugadores Lenor Al cocodrilo Lo acaban de convertir En cartera Uy La verdad Cantor Eso de la calle superior Estuvo muy bien hecho Creo que la forma Como se distribuyó El agro de la torreta Fue bastante buena Porque al final Ambos terminan En una posición cómoda Incluso llevándose El objetivo De la calle superior En este momento Todos los integrantes De Team Frozen Knives Están muy por encima De los chicos De Team Exilion Hunters En cuanto al tema De los últimos golpes Es claro La itemización También les favorece El hecho de que Juanma se encuentre Arriba por 60 súbditos Y aparte Tenga ya Este coleccionista Terminado junto Con la fuerza del viento Le da Lo acerca cada vez más A hacer ese dolor de cabeza Que es una caixa Con tres objetos En este meta A minuto 20 apenas Bueno, veremos entonces Qué ocurre de momento Bueno, parece que Le va bastante mal A los chicos de Tex Viviendo una auténtica Pesadilla Como está pegando Juanma Que lo está haciendo Bastante bien Ya logró escalar Y además Lenito Todo el asedio Que pueden ejercer También con Buske Que se lanza hacia adelante Y también puede reventar Daño explosivo constante Que podría tener Esta Diana Hacia el carril central Y de momento Murisama Parece que no aparece Lenito Alguien puede por favor Llamar a Murillo A Bucaramanga Y decirle Que ya comenzó La Golden para él Que si puede aparecer Bueno Es que es muy complicado En realidad La Serafina En la calle inferior Y la Rel No me parece mala idea El tema es que Claro Haces este intercambio Porque hacia la calle central O hacia la calle superior Vas a tener Quien debería ir En la calle inferior Precisamente Un DPS fuerte Una selección Lo suficientemente potente Como para que valga la pena Otorgarle tanto pil Generalmente se ven Bueno, no sé Te pongo un ejemplo En este momento Fue una Serafina Puede ser incluso En otras ocasiones Una Lulu Con selecciones como un Olaf Una Lulu Con selecciones como un Shinsao Cuidado Porque a Darkin Lo quieren castigar Llegaba ahora El ultimátum Y ahí estaba Y ahí estaba la entrada heroica Darkin Que se encuentra ahora Con Angkor Ahí estaba Ahí estaba Llegando Lio A salvar las papas Del fuego Lenito Porque casi Que terminaba muriendo Darkin Pero no se quedan Absolutamente nada más Vamos a ver Porque ya faltan Algunos segundos Para que aparezca Perdón Ese siguiente dragón Que si lo toman Los chicos de TFK Será el alma Del dragón Infernal Enor Creo que Con el daño extra Que puede ejercer Este alma de dragón Lo que va a pegar TFK Y que no hay forma Actualmente De que Exilium Hunters Pueda pelearlo De la mejor manera posible No tiene definitiva Murillo No tiene definitiva Tiz Filling si está Hay control Pero ¿Cómo haces? Viene Gerardito A pegar la calle central Aquí parece Que quieren armar La batalla Team Frozen Knives Sabe que está en una posición Cómoda En la que debería Tratar de tomar ventajas Ahí veíamos la definitiva Por parte de Flingot Pero No da mayores Y ya Sin otro recurso Tienes que retroceder Es que desde el vamos La composición No tiene pies ni cabeza ¿Quién te va a hacer el daño? Tienes el pil Claro Pero ¿A quién? Bueno Ahora no lograba conectar Esa habilidad definitiva Filling good En contra de los jugadores De TFK Solamente le hacía algo de daño El chinguita Y el chinguita Se quedaba bastante tranquilo Vamos a ver Que va a pasar ahora En esta pelea por equipos Que puede avecinarse Lenito Cerca de este objetivo El dragón Ya lo comienzan a derretir Los chicos de TFK Que quieren venir a por todo Atención Porque puede ser el alma Para ellos Lo sacaban del pit Se reinicia el objetivo Lenor Esto que va Que viene Que va Que viene Que va Que viene Cuidado con Murillo Quiere llegar ahora Por el flanco Se lanzaba Gusque Comparando el dos de tiempo Murillo que llega por la espalda Cuidado Juanma Porque lo pueden castigar Ahora en este momento Puede salir bastante bien Esto para los chicos de TFK El ultimato Pero derretían Por completo Comienzan a caerse Los chicos de TFK No los salvan Ni con las esferas Del dragón Lenito Asedio 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 Intercambio Y triple Para Darkin 14 por 3 Alma del dragón Y toda la ventaja Para TFK No veo Donde Bueno No vi donde Cayó esa definitiva Por parte de Murillo Que era una de las cosas Que esperabas Para poder estar en una posición Cómoda para pelear No vi donde cayó Pero No logró tampoco Ejercer el daño Suficiente Fue en Guske Fue en Guske Claro Entonces Guske cae Pero en todo caso Juanma seguía vivo Para ejercer castigo Darkin seguía vivo Darkin que está también Fediadísimo actualmente Es complicada esta situación Para el equipo De Team Exilium Hunters Que bueno Ya Gastaste todos los recursos Buscando recuperarte Forzaste las batallas Que tenías que forzar Ya es muy complicado Regresar En un punto En el que te están sacando Casi 7k de oro En este momento Diferencia En el cual la itemización Ya va muy por arriba En general de tus laners Y en el que Si ya en un principio Te faltaba daño Ahorita no hay forma Que puedas recuperar el daño Para hacer frente A una posible batalla Por equipos No sé si la producción Me puede ayudar Con la repetición A ver si la podemos ver Si hay chance Que nos puedan ayudar Con la repetición De esa pelea por equipos Porque si me gustaría ver Donde cayó Esa 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 habilidad definitiva Por parte de Murillo Y producción me dice Que si gracias Los amo con todo mi corazón Los amo a producción Los amo Los amo Se la bancan durísimo La verdad No es fácil El trabajo para ellos Así que A todo señor Todo en ordenito Un abrazo gigante A los chicos de producción Que bueno Están en el estudio Dándolo todo Si son Como tú mencionas Los héroes anónimos Que se mantienen Dándola toda Para que pueda haber Golden League Lunes y martes Gente Hacia la calle superior Vamos a ver de nuevo El enfrentamiento Probablemente entre Busca y Murillo No sabía Que llegaba toda la patrulla Y se les para ahí Mira Oye Lenito Quiero aprovechar Para mandarle Para mandarle un abrazo gigante A Rafa También de la producción Que está de cumpleaños hoy Un abrazo inmenso para él Y bueno Que lo haya pasado Bastante bien el día de hoy Está aquí obviamente En la Golden Pero que vaya a celebrar también Con los suyos Un abrazo gigante Para Rafita Que se sumó también al equipo Bueno Vamos a ver la repe Lenito En lo que comienzan aquí En el trabajo de limpieza Por favor chicos Quédense quietos Que no pasa absolutamente nada Vamos a ver Donde cayó esa habilidad definitiva De Murillo Ahí llegaba la batalla Busca que se ponía en medio de todo Se acercaba también Lio Creo que la idea del flanco fue buena Pero ya la sabía Team Frozen Knives Porque tenían la visión suficiente Para entender Que Murillo estaba moviéndose Por ese lugar A ti se pone detrás del muro Justo Llegaba Angkor también A ejercer el control El kantoshi Es que mira O sea A pesar de todo Parecía que la cosa pintaba bien El aletargamiento La definitiva Fue buenísima Para ganar Un poco más de tiempo Ahí llegó a ejercer El castigo necesario En este caso Murillo Y a pesar de que hubo provocaciones Y hubo de todo Eso fue lo que hizo La diferencia En su mayoría Sabes El hecho de que sí Se le tiró a Busca Efectivamente El hecho de que Había un montón de control Siendo que Team Excellent Hunter Es el equipo que tiene habilidades de control Así tal cual Venía primero El aletargamiento Luego Terminaron los chicos Bueno Cayendo en el tema De la provocación Al final Se convierte en una situación difícil Bueno Vamos a volver Porque creo que tenemos acción Ahora en la partida Continúa esto Si ya lo vamos a ver Ya voy a dar el comentario Porque creo que Esa habilidad definitiva Tenía que haber sido En contra de Juanma No en contra de Busca Pero Pero Pues bueno O sea No sé qué pudo haber pasado La verdad La pelea estaba muy cerrada Ilenor Es una jugada Que tenemos que revisar Ya Bajándole la velocidad Un montón O sea Vale la pena Incluso revisarla También después De la Golden Vamos a ver Si la podemos descargar Y checarla con más cama Porque pasó absolutamente De todo ahí Pero me quedo con eso Me quedo con que La habilidad definitiva Tenía que haber sido En contra de Juanma Y no en contra de Busca En todo caso Siento que con lo fuerte Que está en general Team Frozen Knives De haber muerto Juanma De haber muerto Darkin El que sea Que haya caído En esa definitiva En realidad Iba a haber todavía más daño Para finalizar las cosas De la mejor manera posible Cantor Si Total Total Hablemos también un poco Bueno Sobre el tema De visión Lenito 61 puntos En este caso Para Lio 62 para Anchor Por lo menos En cuanto al trabajo De visión Lo ha hecho mejor El soporte Aunque sea Con un solo punto Y recuerden Que la visión Es mejor Y es vital Para las partidas La visión Ultra Gear De LG Lenito Esta visión También profunda Por parte de los chicos De TFK Que les permite Tener toda la información De cómo se están moviendo Los rivales Y bueno Por supuesto Los chicos de Tex Que ahora Necesitan empezar A recuperar un poco El mapa Porque hasta el momento Ha sido todo de TFK Lanzaba hacia adelante Lograba la convergencia Atención Porque llegaba Con la entrada heroica Sin embargo Mira teleportación No Provocado Cantor Si Se prende la pelea Mira como castiga Llegaba el chinguito También por el flanco Lio que intenta desencanchar Terminaba Murillo muerto Terminaba Fuera también Feeling Goody Del otro lado Caía Lio Pero Juan Más un destructor Destruye tu corazón Sokacé El castigo También ahora Para todos los chicos De TFK No lo salva Absolutamente nadie Lenor No lo salva Absolutamente nadie 19 por 4 Ganando La escuadra roja 19 por 4 Barón Nashor Presión por parte De Buske Aprovechando que Todos los integrantes Del equipo de Team Exilion Hunters Terminan cayendo Luego de esa batalla En realidad Debería ser sencillo Tomar este objetivo Sin problema Para que pueda Incluso llegar A aprovechar De esa presión Buske No se si termina Consiguiendo el inhibidor De la calle central No creo que le alcance El tiempo No creo que le dé el tiempo Pero al menos Sacando la torreta Vas a tener libertad De seguir empujando Barón Para el equipo De Team Frozen Knives Barón Doritos Flaming Hot Ahí estaba Ahí estaba el Barón Para los chicos De TFK Ay Lenito Se cae la casa De los chicos De Tex 12.000 De oro A favor de TFK No veo como lo puedan Recuperar A menos que TFK Cometa un par de errores Categóricos Pero están jugando Bastante bien La composición que tienen O sea Juanma está pegando Completamente de gratis No le han podido Llegar a la Caixa Y Camil ya cuando entra Entra haciendo muchísimo daño Creo que era claro También la selección De Camil Llevándola Con el Ignite Lenor Para que pudiera hacer Ese daño Eso es cierto Es Es bueno Saber Que tienes La confianza Y que aparte En composición No vas a sufrir Tanto Para tomar ese tipo De decisiones Tan agresivas Porque en realidad Lo que te da luz verde Es saber Que no te van a cazar Como lo haría Estas selecciones Que ponen en problemas A Camil Y que generalmente Hacen que su desempeño No sea el mejor Llegada de Juanma Desde la parte de atrás Ahí está en contra de Cato Y lo hace de maravilla La definitiva Por parte de Feeling Que logra conectar Juanma está recibiendo El agro de la torreta Termina utilizando Justamente para ganar Un poco más de tiempo De esa ya De la mejor manera posible Murillo Que se le tira Con la definitiva Y hasta entonces Viene la provocación Creo que va a caer Efectivamente Así terminará siendo En contra de los chicos De 10% Knives Se acerca Chinguita la bandera Por el equipo Va a seguir peleando El encargamiento Entonces Dos contra cuatro Dos contra cuatro Asesinato Doble para el lío Pero que es esto Destella el chinguita Cuidado con el Murillo Pero la quemadura Termina matándolo Y aquí es contra Feeling Aquí es contra Feeling Bajo la torreta Contra Feeling Asesinato Doble Que acaba de hacer Team 2 en Dives Cantor Que acaba de hacer Este equipo Por Dios Ah bueno Para que te traje Para que te traje Por favor Lío Siendo soporte En esta partida Se llevaba una doble Con los vientos de guerra Diana Completamente Desaltada Suelta como gavete En el carril inferior También tomando las torretas Y llegaba todo el castigo Por parte Del chinguita Para poder conectar Al final Terminan por caerse La casa De los chicos de TX Así como se caen Las predicciones De varios Con los puntos Del canal Así como se caen También las predicciones De mis compañeros Casters Que barbaridad De partida Lenor A TFK No lo para Absolutamente nadie Exacto A TFK No lo para Absolutamente nadie Y es que Esa situación Era para perder El juego Esa situación Era para perder La partida Así tal cual Ese momento En el que estás En desventaja Numérica clara En que tienes Nada más peleando Un Galio Y una Lilia En contra de 4 Y en contra del daño Que había por parte de Team Exilium Hunters Ese momento Era para perder La partida Y es que mira Que al final Lo terminan jugando Bastante bien Es que Es absurdo El daño Que hizo Lio Es absurdo El aguante Que tuvo chinguita También Creo que se extendió Demasiado Porque tampoco había daño Por parte de Team Exilium Hunters Que barbaridad Lo que estamos viendo La verdad Yo pensé que Salía muy mal Esto para TFK Te lo juro Te lo juro Lenor Pensé que les iba a salir Muy caro Cuando pierden a Juanma Cuando se quedan Sin el daño También de la Diana Pero bueno Ya tienen muchísimo daño Absolutamente todos Ahora comienzan a conectarse Lo quieren llevar Absolutamente todos Los chicos de TFK En ese momento Que ahora se llevan 3, 3, 3, 3, 3, 3 Ahora solo queda Murillo y Kantoshi Van a terminar Siendo castigados Por aquí, por allá Por aquí, por allá Adiós Murillo Te me cuidas Y ahí está el chinguita Con una doble más Lo tenemos Lenito Lo tenemos La partida Que termina por caerse ¿Para qué queremos Ancestral? ¿Para qué queremos Ancestral? Si tenemos ya todo Para cerrar la partida Partida a favor De los chicos de TFK Victoria para Team Frozen Knives De Nod Punto que termina tomando Team Frozen Knives Le asegura Ir lentamente rompiendo Este empate En la parte alta De la tabla Al menos es un punto extra Que pueden asegurarse Y que dependerá también Mucho de los enfrentamientos Que tengamos más adelante Con el resto de equipos Que están siguiéndole La espalda Así tal cual Creo que Bastante dudoso El desempeño De Team Excellent Hunters Durante este juego Y dudoso también Pues por lo que te mencionaba En un principio En realidad Y creo que se está haciendo De lejos Y me atrevo a decirlo De esa forma Uno de los mayores problemas De esta temporada De la Golden League Los draft Cantor Dejan mucho que desear Los draft Dejan mucho que desear En una partida En la que no tienes herramientas ¿Cómo la vas a sacar adelante? Una partida Si la sacas adelante Es porque Estás buscando un milagro Y lo conseguiste Así tal cual Además que fueron Muy inteligentes Porque dejaron Ese último pick Esa última selección Para que busque Llevar algo Al carril central Que fuera más útil O sea El set te puede funcionar Si llegas a la backlane Pero si no te permiten Llegar a esa caixa Eres prácticamente Useless con el campeón Por lo menos Con esa selección En cambio Teniendo una diana La convergencia Le puede venir muchísimo mejor Y lo veíamos Constantemente iniciando Con esta diana A que la diana Se va a morir Pum Cronómetro Y listo Sonjas y adiós Y así lo hicieron Los jugadores de TFK Bueno Lenito Se callaron tus predicciones Yo la verdad Es que ahora estoy Inalcanzable con Nick En la parte alta de la tabla Hace un poco de frío acá Pero que me lo cuente Nick Y que me lo cuente Charlie Ahora con el análisis Pospartido Nosotros ya regresamos Lenito Gracias Cantor Gracias Lenor Y bueno Chicos en el chat Me van a odiar Pero tengo que decirlo Los siete errores Más perturbadores De la escuadra De Team Exilium Hunters Una partida Terrible Nefasta Abyecta Terrible O sea Definitivamente terrible Desde el inicio Habíamos mencionado Que el error de los chicos De la escuadra de Team Exilium Hunters Era jugar como pollo Sin cabeza Durante sus juegos No tener Una composición Bien definida Y no tener un plan De juego estructurado Para vencer a sus rivales Y pues bueno Eso fue lo que se mostró Dentro de la partida Son jugadores Y me duele decirlo mucho Realmente porque son jugadores Muy buenos mecánicamente De hecho A todos los conozco también Como personas Y son increíbles Pero Charlie Esta partida Fue terrible Creo que Es de lo peor Que hemos visto Porque realmente No había absolutamente Nada que hacer Como pollo sin cabeza Como pollitos en fuga Se van los chicos De Team Exilium Hunters Que si no reaccionan Se van a quedar 0-6 Y bueno Los playoffs Puede que todavía Estén lejos Pero los puntos Charlie Los puntos Definitivamente Hay que decir Que bueno La partida Definitivamente No fue la mejor Para los chicos De la escuadra De Team Exilium Hunters Pero bueno Vamos a repasar un poco De lo que vimos En la partida Con la jugada destacada Gracias a Doritos Ahí la vamos a ver En pantalla Charlie Jugadas impresionantes Por parte de los chicos De la escuadra De TFK Que bueno A pesar de los re-roles Que tuvieron que hacer A lo largo Del enfrentamiento Para poder adaptarse Simplemente pasaron Por encima De los chicos De la escuadra De Team Exilium Hunters Y lo digo nuevamente Me duele decirlo Y sé que dentro del chat Van a estar muy conmocionados No es normal Que un caster diga esto Pero cuando los errores Están dentro de las partidas Hay que mencionarlo Charlie Y esta partida Simplemente fue un error Para los chicos De la escuadra De Team Exilium Hunters Ahí teníamos El enfrentamiento Dentro de la parte superior Del mapa Murillo Bueno Con Seth tratando De sacar algunos asesinatos Nuevamente no entendí Y sigo sin entender La necesidad Tan No sé Tan absurda De tener esa selección Dentro del draft Un poco de confort Tal vez Que simplemente No tuvo sentido A lo largo de la partida Y eso se reflejó Siempre dentro De las peleas Por equipos Bueno Yo creo que Era Pues también evidente Este tipo de resultados Es decir Es un equipo Tú votaste por ellos Tú votaste por ellos Sí 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 Pero es algo evidente O sea Es algo que puede pasar Si era evidente Es algo que puede pasar Son cambios No te vas a adaptar No te vas a adaptar En No sé Yo estaba jugando Soporte En Tfk O sea Tienes que adaptarte No te vas a adaptar De un día a otro De una semana a otra Eso no pasa Sí Eso no pasa Y el problema es que No solo eso Sino que También Tfk tiene sus cambios Yo esperaba Honestamente Que los cambios Le afectaran más A A Tfk Totalmente Sí Pero ya viste Lo que hizo con ese galio El galio realmente Es muy bueno Vamos a pasar ahora El MVP Trae de ustedes Gracias a Doritos Para los atrevidos Doritos Flaming Hot Este MVP ¿Quién será? ¿Cuál será? Y es el chinguita Precisamente Con su Lilia KDA Perfecto Por cierto KDA de 8 Y aparte de esto Bueno siento que Esa última jugada En donde la revertió Prácticamente solo Fue magistral Un junglero Del cual se dice mucho Hay unos a los que les guste Otros que no A mi personalmente Creo que Siempre es uno que Siempre sale a relucir El chinguita Me parece a mi Sin embargo Cabe destacar Las definitivas del galio Han sido muy buenas Fueron muy muy buenas En esta partida Ya comentan Bueno Que 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 si bien es cierto Que ahorita Pues Tfk Aprovechó bastante Este tema De los cambios Que tuvo Team Exilio Hunter Pues también es sabido Que bueno Era ahora un riesgo O sea yo Por lo menos Desde predicción Dije Es un riesgo Pero bueno Confío en Murillo Confío en lo que podía hacer Con este set Igual Lo que te digo No siento que Que de un día para otro Pueda sacar Este tipo de Cambios De resultados Y a final de cuentas Bueno O sea También Tfk Tenía cambios Y le fue mucho mejor ¿Y por qué? Porque pues A ver No tienes dos cambios Como si los tiene Como si los tenía Tex Y aparte Pues Tfk Ya eran los mismos Básicamente Son los que cambiaron El rol Otro punto A destacar Es que Uff No sé Que está sucediendo Sobre todo Con esos draft Por cierto La Serafine O sea Darle un campeón Como Serafine Por ejemplo Esta botlane Serafine Rell Creo que también Le cargó muchísimo Le cargó muchísimo Le molestó bastante A los muchachos De Team Xenu Hunters Y yo le haría Algo mucho más Fuerte ¿No? A los muchachos De De Hunters Con Feeling Good Recordemos que pues Él Cuando estuvo en Golden 2020 Apertura Utilizaba muchísimo Por ejemplo Kalista Y aquí creo que Darle un poquito más De herramientas A él Un poquito más agresivas Hubiera sido Un mejor planteamiento No sé También creo que No me parece a mí Que sea pues La mejor de las intervenciones Por parte del draft No sé Siento que Hay mucho que revisar Más adelante ¿No? Sí Charlie Nuevamente una partida Realmente desastrosa Para los chicos De la escuadra De Team Xenu Hunters Y no digo que vayan a descender Pero las alarmas Están más que encendidas Seguramente Si no replantean Completamente Sus estrategias del juego Van a estar Severamente afectados Y eso que bueno Realmente Aún las peores partidas No han llegado Para ellos Ya veremos Ya amanecerá Eso sí Les vamos a avisar A todos ustedes Que viene El próximo juego Que va a estar Buenísimo Que va a estar Completamente increíble Los chicos de CO5 Bogotá En contra de la escuadra Del Once Caldas Tremenda partida Y ya he estado Viendo dentro del chat A todos los fans Del Holocausto Gamer Ahí presentes Dándole el apoyo A la escuadra Marisaleña Realmente un enfrentamiento Épico El que se ve a continuación Porque tendrán Porque tendrán Los chicos de la escuadra De Once Caldas Que conseguir la victoria En contra de CO5 Bogotá Para seguir escalando Dentro de la tabla Lo han hecho bien Tienen que hacerlo mejor Seguramente lo vayan a conseguir Con el apoyo del público Y bueno Con todo eso Que han aprendido A lo largo De estas ya Semanas Que damos dentro De la Golden Definitivamente Les damos las gracias A todas las personas Que hayan estado ahí Dentro del chat Analizando ya un poco La situación Un poco más en serio Bueno Muchos decían Que el nivel colombiano Que las composiciones O sea Me cuesta decirlo Pero la realidad Es que este fue Un caso excepcional Realmente Dentro de la Golden Estábamos viendo Muy buen nivel Dentro de los drafts Muy buen nivel mecánico Por parte de los jugadores Pero pues bueno Son cosas que pueden pasar Dentro de la liga Hay errores Son errores Que se pueden cometer Lo importante Lo más importante Sobre todo Puedes aprender de ellos Como ustedes Dentro de sus rankings Como nosotros Dentro de nuestras partidas Así que bueno Definitivamente Hay que seguir adelante Y chicos Ya vamos Dentro de poco Con la próxima partida Pero antes Quería avisarles Que algunos Ya nos estaban mencionando Dentro del chat Que tenemos algunos Problemitas del audio Son las cosas De estar trabajando Desde la casa Siempre es complicado Por la cuarentena Es siempre complicado Montar Este tipo de espectáculos Aquí Pero bueno Para que lo tengan muy en cuenta Vamos a cortar la transmisión Durante un momento Para que estén muy pendientes De volver Para que estén muy pendientes De recargar Ya volvemos con ustedes De verdad Gracias enormes Les mando un beso Y un abrazo Enorme a todos Por la comprensión Y luego de la pausa Acuérdense por favor De refrescar el stream Porque ya volvemos con ustedes Dentro de lo mejor De la escena competitiva League of Legends De ser el país La Golden League ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!